Final Otra canción Una ilusión De perdurar En el manto azul De mi dulce inspiración Carnaval Noche y claridad Soy tu voz Que hoy canta un nuevo adiós Murga esquina y mostrador Mi gran amor El soñador Que solo es tu Y cuando empieza a marchitar Son románticas flores Personajes que se van No volverán ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán? Fuente de un ayer Tan solo vos y yo Vemos cada tanto Te debo confesar El tiempo fue mezclando La magia y la verdad El distrato y la vida Feliza y dolor Luna con sol Y niebla y luz Hay quienes nada saben de vos Los que saben y hacen que no Y los que se mueren Si vos no estás Yo soy un olvidado cantor Que se va quedando sin vos Pero sigo vivo Vienes desde muy lejos Y yo en tu casa soy la noria Vienes que los vulgueros de hoy No son más que tu memoria Mis penas de muchachos te di Confesiones de bares Sin embargo Somos vos y yo Y otros nueve o diez ¡Ella no sale! Fue que vives solo para atrás Y me pierdas En tu nostalgia Que alguien suma nuestro barco Caiga Que ella zarpa de otro puerto Carga ruinas y ceguizas Serpentina de otro viento Tu inmenso valor No se achica en el tiempo Porque sos la voz De mi frágil consuelo Tu reino de farsa Defina el recuerdo Y el recuerdo soy yo Pero odiando el silencio Después de acunarme en un marco de estrellas Después de ser yo personaje protesta Después de entregarme Después de entregarme tus flores más bellas Descubrí tu valor Descubrí mi valor Descubrí mi valor La clarinada ya se va Deja en su rostro Un lagrimón Cuando se asoma Un nuevo adiós Deja en su canto El corazón Que lluevan los papelitos Se termina la función Otro barrio no se espera No se apaga mi pasión Adiós 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 Mi dulce amor Le digo adiós Mi carnaval Adiós He de marcharme Adiós Mi vida Adiós Adiós Dulce nostalgia Mi voz Dulce nostalgia Adiós Al carnaval Quiero escapar A tu dolor Adiós Mi dulce amor Le digo adiós Un año más Adiós He de marcharme Adiós Mi vida Adiós Adiós Y en la partida Dulce nostalgia A mi voz Adiós Adiós Al carnaval Quiero escapar A este dolor Adiós Mi dulce amor Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Mi carnaval Te digo adiós Te digo adiós